En una sola palabra, ¿cómo definiría la caravana del rock and roll de este año? El espectáculo más grande del rock and roll en el mundo. Pues vamos a escuchar algo de lo que se va a presentar en la caravana del rock and roll, ¿le parece, Fernando? Sí. ¿Qué nos puede presentar? Voy a hacer una aclaración. La Plaga es el rock and roll en español más escuchado en el mundo. Pero el rock and roll en español más escuchado en nuestro país es Popotitos. Y Popotitos fue una compañera mía de la secundaria, vive ahora en Mexicali, siempre la voy a recordar con mucho cariño. Y a ella le dediqué Popotitos porque yo fui en esa secundaria el que la bautizó a Ivonne Olvera como Popotitos. ¿Y sí? ¿Qué tenía Popotitos? Ah, sí, 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 y una carita inolvidable. ¿Popotitos dedicada a Ivonne? Entonces, ¿realmente existió Popotitos? ¿No se enojaba de que le hicieran Popotitos? No, le cayó muy en gracia. Y vaya, ella se sentía bien con ser tan delgadita, se sentía muy bien. En aquel tiempo no había la moda actual de que ahora la más flaca es la más atractiva. En aquel tiempo eran las llenitas, entonces podía hasta verse como un defecto, fíjate. Pero ella estaba, ella era feliz así. Cuando yo le puse Popotitos, todo el mundo le decía en la escuela Popotitos y ella feliz. O sea, dejó de ser Ivonne para toda la escuela, ahora es Popotitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!